¡Con ustedes, Tico Tico! ¡Estamos al aire! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Increíble! ¡Hola! Y también está Pete Pete! ¡Muy bien! No, él no es Pete, él se va a acordar, él se llama Pete Ruche. ¿Por qué Pete Ruche? Porque te rechupete decir la novia. Así me decía Tico Tico. ¡Ah! ¡Mira! ¡Falta José José nomás! ¡Pete, pete, tico, tico! ¡Claro, claro! ¡Que Tico Tico has venido! Además, para alegrar los corazones de los niños, que no tuvimos infancia. ¿Cómo no tuvimos infancia? No. Pero obviamente siempre nos gusta tener esa actitud de niños que tanto nos da gozo, ¿verdad? ¡Eso es cura! ¡Exacto! Por eso que tú eres eterno, goñaño. A ver, ok. Es un mar que le da por ahí. Jaba, náquila jaba, náquila jaba, náquila verde en la casa. Gracias, Tico Tico, por estar acá. Pero más que clase de Biografía e Historia, vamos a cantar contigo, que es lo que mejora, si no hay duda. Muchas gracias. Así que estoy contigo con nosotros. Me había preparado a más y demás. ¿Sí has venido a prepararnos? ¿Cómo que no? Justamente acabo de pasar una de las linchinas. Ajá. Por hablar mucho. ¿Y con tanta miel que tomas? Sí, sí, pero es que con tanto que hablas. Con tanto que hablas también, ok. Ok, vamos a sumar el de fuera. ¿Lo puedes hacer? Sí, vamos, claro. Yo los ayude, yo canto el de fuera. Con la clásica de Tico Tico, que es... Cuando hablamos de nuestro sistema solar, nos referimos al rey sol rodeado de nueve planetas. ¡Yeah! ¡Qué bestia! Tú sabes que... No, no pares, no pares, no pares. ¿Por qué vas a parar ahí? ¡Horrible que te paren en la elección! No sabes cuántos niños ayudaste en los exámenes, así, cuando los sistemas solar... ¡Mércule! ¡Mércule! Y dice... No, quiero decir una cosa muy importante que es para Andeana. Ya está bien. Ustedes dos representan una cosa muy importante para mí. ¿De verdad? En serio, ya te voy a contar. El primer programa que yo tuve a mi regreso fue el tuyo. Simplemente Mariela. Que fue un éxito. ¿Te acuerdas? Ya, bueno. El rating se disparó y todo esa cuestión. ¡Oh, claro! Y el primer músico que... O sea, siempre lo han disparado. Contigo fue más. Ya. No me critiques. No, no. No, no. No me ha faltado. ¿Qué te pasa? Claro. No, no. Este fue mi primer músico en el programa cuando volví también. De regreso. A eso me refería. Es como primavera. ¿Estás de primavera? Se han alineado los planetas sin querer. Ya, ahí está. Oye, ¿y no nos has presentado a tu esposa? Ya, te lo voy a presentar. Está ahí ella. ¿Cuánto tipo de gays? Se llama... Se llama Marinsa. ¿De qué se llama Mariela? Marinsa. Marinsa. Sí, Paulina. ¿Y cuánto tipo de casados llevas? Ah... Un año. ¿Un año? Sí. Estamos de nuevo. Ay, qué bonito. ¿Y ustedes estaban casados antes? ¿Y volvieron? Ok, ¿cómo es la cosa? No, ¿por qué? Nunca. No, pero por favor. Siempre hay que estrenar. No hay que recaer. ¡Se caó cañada! No hay que reciclar. El reciclo no funciona. No, no. Yo no reciclo. Estreno. Así se ha usado, pero estreno. No. Mira lo que te dijo. Así se ha usado para estreno. Para mí es estreno. Claro. Pues sí también estreno. ¿Qué? No, no. A mí no me... Al fin no me fue un re estreno. Es un re estreno. Tú me dijiste, yo no. Es un re estreno. Re estreno. O sea, Star Wars. Nueva versión. ¿Qué quieres que te cante? Mujerito latrada. Mujer la más amada. Por este trovador. Es una manita, ¿eh? Es una manita, ¿eh? Es una manita, ¿eh? Es una manita, ¿eh? Allá. Entonces... Oye, pero... Viste cómo dirige. Canta. Él es un... Es un Yoda. Recorrí todo el país aquí con... Sí, sí, sí. No te tiene que decir mucho. Simplemente por qué te subes tanto. Sí, sí, sí. Ok. No te subas tanto. Yo lo estaba diciendo en el texto. En el tono... El tono original, pero... Sí, pero no bajas en el tono. ¿Es el original? Sí, es el original. Que yo pintaba... O sea... ¿Pintaba a Luis? Pero ya no le... O sea... Lo puedo hacer, pero no quiero hacerlo. ¿Le bajas un tono, entonces? ¿O dos tonos le bajas? ¿Qué parte no entiendes que estuvo con Fahrenheit? No. Entonces, dos tonos. Ya, ok. Ya, ok. Cuando hablamos de... Eso, Margalito, fuera. Dale, pete. Eso. De nuestro sistema solar. Nos referimos al rey sol. Rodeando de nueve planetas. Ahí va. Aquí viene el coro. Sí. Si no lo sabes... Si no lo sabes... Es horrible. Te voy a enseñar... Te voy a enseñar... Y si lo sabes... Y si lo sabes... Vamos a recordar... Si no lo sabes... Si no lo sabes... Te voy a enseñar... Te voy a enseñar... Y si lo sabes... Si lo sabes... Vamos a recordar... Ahí todos, por favor. Todos. Mercurio... Venus... Y la Tierra... Que se oiga... Marte... Júpiter... Saturno... Urano... Neptuno... Y Plutón... Ya no Plutón. Como que... Eso crees... Ya volvieron a decir... Que el loco estaba loco... Yo te dije... Y ya dijeron... Mientras YouTube... Mariela... Te voy a decir... Como cuando yo dije... Pepe está Cachita... Cuidado... Como cuando yo dije... Oye... Pepe... ¿Te acuerdas que se llamó Pepe Parro? ¿No? Y le digo yo... Pepe... ¿Cómo está Cachita? Y ella me dice... Uy... Estás fuera de información... Estás fuera de información... Como hace 20 años... Claro... Y es que... Y es que lo que pasa es que... ¿Cómo se le ocurre... No, pero yo no tenía ni idea... Cuando yo me fui... No, y tú ni idea... No, ni idea... Y es más... Lo chistoso del caso es que Pepe... Era el manager de Lunita... Y yo la dejé reemplazándome... En... 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 En Navamisión... Ya... Yo lo presenté a Marcel Ríos... Y esa cocción a Lunita... Y yo... Pepe... Mira... ¿Quién hace un programa? Yo me voy... Entro... Padrino sin querer queriendo... Padrino de matrimonio... No, no, no... Ni mamá estaba... Yo ya estaba en matrimonio... Tico Tico ya está aquí... De hecho estoy aquí... Claro... Aquí en el programa... En el canal de Mariela... Mariela TV también hay Radio Fuego... Mariela TV y Radio Fuego... Y Radio Fuego Online también... Mariela... Entertainment... Radio Fuego Online también... Ah... Radio Fuego Online... Sí, exacto... Es la Entertainment... Claro... Si tienes idea... La surprise cuando yo entré aquí... Al estudio... Wow... Ya estoy nervioso... Voy a poner un producto... Claro... Eso... Vas a abrir tu canal de YouTube... Ya era hora... Tico Tico... Ya era hora... Porque te queremos ver a cada rato... A las 3 de la mañana... A las 2 de la mañana... En cualquier momento... Tico Tico... No tenemos que esperar... La programación de un canal... Para verte... A las 3 de la mañana... A las 3 de la mañana... Tico Tico... A ver... ¿Cuál era? Esta de... Serapio... Serapio Silva... A este me gusta la nobleza inglesa... Serapio... Lady P... Lord Byron... Serpete Castillo... Serpete... 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 Ya... Yo salió a recibir... Ese chiste ya me lo hiciste... Bueno... Te lo repetiste otra vez... Ya... Te lo repetiste otra vez... Está bien... Te lo repetiste otra vez... Sí... Exacto... O sea... Pero claro... ¿Qué tiene que ser como ese? Para que el repituque... Uno entienda... Un repituque... Un repituque... Bueno... Repituque con repituque... Exactamente... Te veo... Como esa sonrisa... Que antes no te veía... Ah... dale... Mariela... No sé... Son dientes nuevos... Maquillador nuevo... Maquillador... Oye... Están firmes los dientes... No se puede hacer publicidad... No... Pero estás... No... Déjame decirte... Que estás... Irradiando algo... Tú siempre has irradiado... Amor... Ternura... Cariño... Y sobre todo... Un entendimiento del mundo... Y de tu ser... Como tal... Que me encanta... Y que lo proyectas... Ok... Y que estás contento... Con tu vida... Con todo lo que has hecho... Estoy contento... Con tu vida... Con tu vida... Pero ahora... Hay el ingrediente... El amor Eros... 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 Sí... Pero te faltaba el amor Eros... Entonces... Eh... Ya veo... Que estás... Complemento... Complementado... Con tu mujer... Claro... Porque es que Eros... Y Tico... Quedan bien... Pero... Ese es... Siempre... Siempre te vi un fondo así... Si sabes... O sea... Atrás de los planetas... Y dije... Mmm... Este hombre... De mal... No... 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 Por eso es que se cuida tanto... Y toma tanto a gente... Ajá... De ahí... De ahí pueden hablar... Es el rey del panal... Oye... Yo... Yo no puedo hablar de las cosas... Si alguien sí quiere hablar... Claro... Claro... Yo sé que tú eres Tico Tico... Tú no puedes hablar de eso... Caballero... Un caballero... Pero... Pero... Un poco... 2.52... Ya casi vamos a finalizar... Pero quisiera que lo hagamos cantando... Chicos... Puede ser... Bueno... Yo sé que es de lo bueno un poco... No... Pero contigo siempre es mucho bueno... Mucho lo bueno... Más bueno contigo... Si... Este lindo... Bueno... Un margenito fuera... Vamos... Tú te lo sabes... Bajas a el bañe... Que la nieve cubrió... Los... Son mezclos... Son mezclos... Siempre era su reina... Hasta abajo... Así... Que traen regalos... En su humilde surro... Ropopomón... Ropopomón... Abajo... Ha nacido en un portal de Belén... El niño Dios... Ropopomón... Perfecto... Ropopomón... 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 Yo puedo hacer la patria de chillvíder... No... No... Tú vas a hacer... Ropopomón... No... Yo vas a hacer... Ropopomón... 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 Mi niño el Cristo... El niño Dios... Ropopomón... 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 Yo quisiera poner a sus pies... Ropopomón... Un presente que te agrade Señor... Ay... Qué lindo... Algún presente que te agrade Señor... Ropopomón... 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 El camino que lleva Belén... Y este es el camino que nos lleva a sus casas... A través de Mariela TV... ¡Eso! ¡Aplausos del público presente! ¡Los que no pueden aplaudir, se patean! Chicos, ya para finalizar, ¿qué canción ustedes creen? O sea, digamos, haciendo una analogía, ¿qué ustedes creen que tienen que cantarle al Señor cuando Dios me vio tocando ante Él y le sonrió? ¿Qué cosa tienen que ustedes hacer, tico-tico, para que el Señor te sonría? Yo diría, yo cantaría momentos así. Ok. Porque esos son los momentos que no deben... ¿Y hacer en tu vida para que Dios te sonría? Hacer lo correcto, siempre. Buscar ser mejores de día en día y de momento en momento. Ante los ojos de Dios, ante los propios de uno y de los demás. Muy bien, ¿y tú, tico? Bueno, hacer lo correcto, como dice tico-tico, y sobre todo con el planeta, algo que va en este momento con el medio ambiente. Hay una canción que Dios se le quiere enseñar a tico-tico en este momento, aprovechando que dice... Dale, dale, dale. Vamos a cuidar el mundo Para que nunca pierda su color Vamos a pintar el mundo Con los colores de la creación Eso fue muy bien, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó en una parte que me gustó muchísimo. Uy, eres linda, tú eres noble, Peté. O sea, bueno, sí, pero... Fue monaguillo hasta que llegó a... A una calle. Sí, 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 ya, bueno, ya, bueno. No, no, es que hay un programa con los compadres, ¿cómo es el programa que tenías? Ah, ya, ya. No dicen ni cómo yo. Dañados esos programas. Ya, pues ya te dañaste. Claro. Bueno, en todo caso, hay una canción muy chévere que cantábamos siempre, Pescador de hombres. Ah, es que no. Un pescador de otros pares Ancia eterna De almas que esperan Amigo bueno Que así me llamas Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre De la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Ay, qué bien, junto a Dios buscar otro mar. Qué bonito. Pero no de buscar un mar, Busca el cielo Porque el mar es amargo. Pero es una analogía. Dios mío, ¿cómo fue eso? Yo, yo vi pensando siempre en... ¿Qué hay? ¿Qué hay? Siempre algo que... Claro, claro. Cuando es honesto, yo veo las cosas. Cuando la gente dice Soy profunda. Entonces todavía Tico Tico con sus acciones alegres Vive en el corazón de todos nosotros, mi querido. Y vivirá. Y vivirá. Y vivirá. Forever and ever. Chicos, muchísimas gracias. Me encanta haberlos tenido acá. Y bueno, que se repita. Repituque. 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 Mañana a la misma hora por el mismo canal. Exacto. Mariela TV y próximamente Tico Tico TV. Y después Pete Pete TV. Muy bien, estamos. Una y tres. Gracias, chicos. Y si Dios nos lo permite, que nos oímos el día de mañana. Bye, chao, chao. Ya sabes que durante todo el día en Radio Fuego 106.5 y a cualquier hora en MarielaTV.com ven los videos, ven todo lo que ha pasado aquí en este canal. Bye, chao, chao. Y si lo sabes, vamos a recordar.